Subo en la Gaita Subo en la Gaita Una gaita bien tocada con el sabor del ayer No puede ser maltratada, ella es como una mujer Si la piden orquestada, así como aquí la ven Se adora, no pierde nada y suena alegre también Suena muy bien, oiganme bien, no tienen pa' dónde coger ¿Será que nos van a contratar? Sí, pero muy barato, muy barato Permítame que le diga aquel empresario ingrato De todo el que nuestro canto del gaitero discrimina Aunque de los aguifatios la gaita no es de propina Permítame que le diga aquel empresario ingrato De todo el que nuestro canto del gaitero discrimina Aunque de los aguifatios la gaita no es de propina La gaita no es de propina, no, no es de propina Ajá, ¿y ahora dónde vamos a tocar? Yo no sé No tengo un bozal de arepa, aquí lo vengo a expresar Nuestra gaita se respeta y merece un gran sitial Y ven con la cantaleta de que ya no es comercial Pues quítense la careta a su suriano sin par Que nuestro pueblo para gozar, si la sabe disfrutar Suena, suena, suena Permítame que le diga aquel empresario ingrato De todo el que nuestro canto del gaitero discrimina Aunque de los aguifatios la gaita no es de propina Permítame que le diga aquel empresario ingrato De todo el gobernante que el campo del gaitero discrimina Aunque de los aguifatios la gaita no es de propina La gaita no es de propina, no, no es de propina Y de aquí para Maracaibo a escuchar gaita Así como no ¡A mi gaita! Aunque de los aguifatios la gaita no es de propina Y después que yo me muera Te condecora ¡A mi gaita! ¡A mi gaita!